Muy buenas y bienvenido o bienvenida a la formación Android Boost Training. Lo que vas a aprender aquí son las herramientas que te ayudarán a empezar a crear aplicaciones Android desde cero en mucho menos tiempo del que te imaginas. No vamos a entrar a aprender detalles sobre todo el framework de Android porque creo que eso no te va a ayudar en nada, sino que lo que vamos a hacer es aprender lo mínimo que necesitas para empezar a crear tus aplicaciones y que a partir de ahí puedas arreglártelas por ti mismo o por ti misma para seguir avanzando en tu proceso. Lo que vamos a hacer es crear una pequeña aplicación de películas desde cero donde vamos a tener un listado que nos va a llevar a un detalle y además vamos a cargar esa información desde una API REST. No te preocupes si no te suenan estos conceptos porque lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a cargar imágenes, vamos a hacer peticiones a un servidor, vamos a utilizar muchos de los componentes básicos del desarrollo en Android. Así que si estás listo, prepárate porque empezamos ya mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!